Bueno, vamos a empezar con el lío. ¿Qué ha pasado? A ver, realmente yo hace mucho tiempo que ya le perdí la pista un poco a este... no al mundo de los videojuegos, pero sobre todo a esta saga que es Street Fighter, que ha sido una de las sagas más conocidas a nivel mundial, una saga de Capcom. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, Street Fighter, el famoso archiconocido saga de videojuegos de lucha, ha sacado... no sé cómo llamarlo, ha sacado un teaser, sí, un teaser muy pequeñito donde se veía ya alguna imagen de avance de lo que podría ser la sexta edición de este videojuego y han presentado una especie de logotipo. ¿Cuál ha sido la polémica? Pues evidentemente que este logotipo no tiene nada que ver con lo que venía siendo en sí la saga de Street Fighter y a la gente, sobre todo a los... yo creo que a los más seguidores de la saga, les ha causado muchísimo ruido. El polémico logo de Street Fighter 6 está sacado de Adobe Stock y cuesta 80 dólares. Para el que no sepa qué estamos viendo, bueno, este de la izquierda es el logotipo de Adobe Stock, el que puedes comprar en Adobe Stock, y el de la derecha es el nuevo logotipo, supuesto nuevo logotipo porque no se sabe todavía, de Street Fighter 6. Los fans de Street Fighter lamentan el genérico logo del nuevo Street Fighter 6 que parece haber sido sacado de Adobe Stock, donde cuesta 80 dólares. Capcom ha anunciado hoy Street Fighter 6, la nueva entrega de la saga de lucha más famosa de la historia de los videojuegos. La última entrega, Street Fighter 5, salió en 2016, por lo que ya iba tocando hora. Ya iba tocando hora. Joder, qué mal suena eso. Sin embargo, muchos fans se han atragantado con el champán. Aquí tenemos los diferentes logos de todas las sagas que han habido. Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5. Y ahora nos encontramos con este supuesto logo para Street Fighter 6, y que a lo mejor no es el definitivo. Estamos quizás hablando más de la cuenta. Pero es lo que han mostrado, y cuando muestran esto, pues fijaos el revuelo que se puede montar, sobre todo con aquellos que son seguidores de la saga, ¿no? Lo han hecho adrede, porque cualquier creativo de esa compañía mínimo investigará los logos más conocidos en el mercado para evitar esto. Dice Oscar, teniendo una marca gráfica tan potente y reconocible como tenían, ¿qué necesidad? Iván dice, no me parece un mal logo, pero no se parece a los antiguos logos de Street Fighter. Teniendo todo ese proceso evolutivo, se podría coger lo vintage y ponerlo minimalista sin perder tanto la identidad. Ya se filtró el logo de Tekken 8, rival directo. No me cabe duda de que no es casualidad. No me digas, ¿será que lo quieren hacer más minimalista? Yo no creo que va por el rollo de hacerlo más minimalista, ¿eh? Aquí hay algún dato que desconocemos. Bueno, habláis de identidad de marca, ¿no? Estáis hablando de que han roto identidad de marca, que no han sabido mantener la identidad. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿de dónde proviene la estética a la hora de construir una pieza gráfica que conecte con una marca? ¿De qué factores se extrae la información para configurar la estética de una marca? ¿Tendencias? No. ¿De los valores? No. Los valores son importantes, pero no es de dónde se extrae la información para configurar una pieza gráfica que conecte con la marca. Exacto, Alex, escalera 31. De la personalidad de la marca. De los atributos de personalidad se construyen todas las expresiones de la marca. Visual, verbal, actitudinal y sensorial, ¿vale? Todas las diferentes expresiones hacia afuera de la marca se construyen a partir de los atributos o rasgos de personalidad. ¿Qué es lo que pasa con este cambio? Pues que, evidentemente, la personalidad que se había construido con todas las diferentes sagas anteriores ha desaparecido. Esto es como una persona que hoy, debido a su personalidad, imaginaros que es punk, va con una estética punk, y al día siguiente lo ves por la calle y va con una estética trajeado, elegante, pijo. Cuando conoces a esa persona, cuando conoces la saga y cuando conoces cuáles son los rasgos de personalidad, te choca mucho ver ese cambio. ¿Por qué han querido cambiar la personalidad? No lo sé. Esta es la pregunta. Rebranding. Cuando hay un rebranding, se suelen tocar muchos aspectos. Se suelen tocar desde el posicionamiento, el territorio, los valores, la personalidad. Se suele retocar todo. Eso no quiere decir que se cambie todo, pero sí se suele retocar. Cuando se cambia la estrategia, que yo creo que no es el caso, es decir, Capcom para un videojuego no va a trabajar a ese nivel de profundidad la estrategia de un videojuego. Yo creo que es algo más visual, es más tendencioso y se basa más en tendencias que en un cambio de personalidad. Porque yo creo que la personalidad del juego va a ser la misma. No van a cambiar el videojuego. Pueden incorporar cosas, pueden cambiar otras, pero realmente la personalidad del videojuego la tienen que mantener, porque es que si no ya no sería un Street Fighter, sería otra cosa. Así que yo no creo que hayan cambiado la personalidad. El problema es que han dejado de conectar la parte estética con la personalidad. Dice Jordi, refleja un aspecto más urbano, el de la derecha, te refieres. Más urbano, bueno, no lo sé, pero aún no se sabe qué modo de juego va a tener. Vale. Dice Furilo, creo que es una estrategia, algo para hacerse viral, crear polémica, dar que hablar. Eso es muy interesante, Furilo. De hecho, lo tenía yo anotado. Uff, lo plantearé al final después de ver todo esto, ¿vale? Si realmente es así y qué pensáis. ¿Será que van a cambiar el rumbo de la historia del juego? Sí, pero ¿tú crees que la historia del juego puede afectar a la personalidad del juego? Es que la personalidad del juego es muy marcada, es un Street Fighter. No se va a convertir en un First Person Shooter, por ejemplo, alguien que va en primera persona dando puñetazos. No, es que va a seguir siendo un Street Fighter. Dice Jeffrey, en Mortal Kombat hicieron algo similar y en el juego cambió todo, desde la portada hasta el HUD in-game. Pues es que puede ser, claro. Puede ser que cambien la estética del videojuego y que por eso han querido cambiar el logotipo de esta manera tan drástica. Dice, el logo está muy frío pero esa percepción es porque nos han posicionado sus marcas gráficas por años. Claro, es que eso se llama branding, Danahel. Es que al final es todo. La marca, Street Fighter, que en este caso no deja de ser una marca. Cuando tú has posicionado la marca, todo eso conecta con una estética que conecta con una personalidad. Si quitas la estética, desconectas marca de personalidad. Es decir, generas una desconexión. Es que teniendo un nombre tan marcado es complicado, ¿eh? Debe ser una decisión complicada. Fijaos, rasgos de personalidad. Colorido, agresivo, dinámico. Esos son rasgos de personalidad. Para que entendáis que al final la estética tiene que estar conectado con determinados rasgos de personalidad. Bueno, el creador de este logotipo creo que le ha propuesto a Capcom el venderle la licencia de por vida, ¿vale? Para retirar esta imagen de Adobe Stock y que no se pueda comprar más. Es decir, que nadie pueda comprar esto. Lo que pasa es que yo creo que llega tarde ya. Porque si buscáramos este logotipo, y además con hexágonos, saldrían como 356 millones. Así que yo creo que llega ya un poco tarde. Es decir, yo creo que ya no es cuestión de venderle la licencia de tu creación, entre comillas. Porque SFs o dos letras dentro de un hexágono habrán como 20 millones. Pero bueno, lo ha intentado. Este es el logo de Adobe Stock que me lo he descargado. 64 euros. Y vamos a intentar ponerlo encima a ver si realmente encaja perfectamente o no. No, porque siendo un hexágono, que es una forma geométrica básica, porque siendo dos letras, una S y una F, colocando estas letras dentro de este hexágono, te puede salir una forma que seguramente se le habrá ocurrido a otro. Es que son dos cosas, hexágono y dos iniciales, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que quizás no han comprado el archivo de Stock, sino que lo han construido ellos. Lo que pasa es que se parece a un archivo de Stock que sí existe. Ese es el problema. Bueno, vamos a intentar posicionarlo encima. He intentado ajustarlo antes, ¿vale? Vais a decir, hostia, estoy igual. Bueno, he intentado ajustarlo antes para ver si encajaba a la perfección o no. ¿Qué pensáis? ¿Que encaja a la perfección o no? ¿Qué pensáis? Momento de la magia. Esto puede ser un plagio. Es que no es un plagio, joder. Esto puede ser que hayan utilizado un logotipo de Adobe Stock. Tengo mis dudas. Es verdad que esta distancia es exactamente igual y la distancia vertical es exactamente igual. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Yo no sé si se han podido basar en este logotipo de Adobe Stock para modificarlo y crear uno nuevo. O realmente lo han hecho desde cero y coinciden estas distancias como podrían coincidir otras. Pero es que me llama mucho la atención esto. Dejémoslo en 50-50. Sí, algo así. Dejémoslo en 50-50. Es decir, hay cosas que se parecen, pero podría ser también casualidad. Dice Just. Personalmente no lo hubiese aceptado. Es demasiado común y no se diferencia de otros videojuegos. Me recuerda a Shooters. Blasso dice, sí me gusta y al final quiero ese logo. Creo que debería de haber un reajuste del precio. Si no, en vez de cobrarme los 10.000 dólares que me has cobrado por este logo, te voy a pagar 80, ¿no? Lo que vale la licencia de Adobe Stock. Dice, sí. Y ya que haces un logo así, ¿por qué usar otra tipografía para poner el nombre? Es verdad que la pieza tipográfica del escudo no conecta con la pieza tipográfica de abajo. Debería de conectar, no si la pieza de arriba se toma como un símbolo. No tiene por qué estar conectado con la parte tipográfica. No tiene por qué conectar, pero quizás si hubiera conectado, pues hubiera sido diferente. El problema es cómo metes la tipografía de abajo en un hexágono. Es difícil. Tendrías que haber hecho toda la tipografía de abajo ad hoc. ¿Vosotros pensáis que quizás las prisas y la necesidad de sacar un teaser sí o sí en una fecha concreta les pilló a todos desprevenidos y tuvieron que poner a un becario o alguien a crear un logo en dos horas? ¿Viniendo de Capcom? Sí, dice Don Cojoncio. Es posible. Hombre, dice SPRX. No creo. Jorge Bravo dice que sí. Luis dice puede ser. Posiblemente sí. Lugum dice sí, pero tampoco tiene por qué haber sido un becario. Sí, a ver, no tengo nada en contra de los becarios. No penséis que yo tengo algo en contra de los becarios. Pero hay veces cuando no tienes tiempo y no tienes experiencia, el recurso más fácil es este. Una persona más experimentada y una persona que quizás tiene más soltura a la hora de crear logotipos y crear símbolos quizás lo hubiera hecho de otra manera para salir del paso. Es el hijo del dueño, dice Gerardo, que está haciendo sus pinitos. Hombre, no lo sé. A ver, el resultado está bien construido, a pesar de que se parece mucho, pero el resultado está bien construido. Es decir, no veo problemas de equilibrios. Hay mucha gente que dice y que asegura que esto sigue la tendencia de los eSports. ¿Vosotros creéis que esto es así? O sea, ¿realmente hay una tendencia para seguir el halo de los escudos de los eSports? Bochita dice sí, sin duda. Definitivamente sí, dicen por aquí. Sí, los escudos en eSports son la tendencia, dice SPRX. Dice el gato, es que si lo convierten en eSports se pierde totalmente Street Fighter. ¿Cuál es el último Tekken que acaban de sacar? El logo de Tekken 7 es el mismo. No veo una conexión con los eSports aquí, o sea, no veo un cambio. Se ha mantenido. Puede ser que hayan retocado un poco la tipo, ¿no? La tipo puede ser que la hayan retocado un poco, pero tiene el mismo estilo. Mira el Tekken 6. Tiene la misma tipo que el Tekken 7, creo, ¿no? Y bueno, pueden haber retocado un poco, pero digamos que no ha perdido la personalidad. Bueno, aquí sí ha habido una evolución. Quizás fue a partir del 4, ¿verdad? Donde se mantuvo esa pieza más tipográfica, con tipografía... Bueno, a partir del 2 empezaron a utilizar tipografía de palo seco o gruesa. Y a partir del 4 inclinaron un poco la tipografía y juntaron más los caracteres. Tocaron las astas de la K, pero se ha mantenido del 4 al 5, al 6, al 7. Se ha mantenido siempre la misma esencia. No ha habido un cambio. A eso me refiero. Tekken, a pesar de que al principio ha tenido algunos ajustes, algunos rediseños, nunca ha perdido la personalidad. Ha mantenido la personalidad del proyecto. Y eso es algo que yo creo que hay que valorar. Sin embargo, Street Fighter sigue ha cambiado la personalidad del proyecto. ¿Vosotros pensáis que la funcionalidad de un logotipo para un videojuego es la misma que la funcionalidad que necesita una marca comercial? ¿Pensáis que aquí el objetivo y el requerimiento es el mismo que una marca comercial? Obvio que no. Hoy en día todo es marca. Sí, sí. Pero hablo de la funcionalidad. No de que Street Fighter no sea una marca. Está claro que Street Fighter estará registrado por Capcom y Street Fighter es una marca. O sea, es una marca comercial. Pero es verdad que no deja de ser un videojuego que en una marca comercial. Venga, vamos a quitarlo de marca comercial y vamos a poner un... No sé, una marca corporativa. ¿Vale? Por llamarlo de otra manera. O sea, tenemos por un lado marca o logotipo para un videojuego y luego por otro lado tenemos el logotipo de una marca corporativa. Si alguien de una empresa de videojuegos me dice que los requerimientos y los niveles de funcionalidad son los mismos que en una marca corporativa, pues entonces te diría, pues bueno, quizás el cambio tiene su lógica porque necesitan aplicarlo en muchos sitios, necesitan que sea muy funcional y ahí te diría, vale, pues lo que tenías antes no funcionaba y lo que tienes ahora sí. Pero es que yo desconozco que esto sea así. Yo creo que no. O sea, yo creo que las necesidades no serán las mismas que las necesidades de un logotipo para una corporación. Entonces tampoco veo esa necesidad de utilizar el minimalismo para que sea más funcional. Es que en este caso, si los objetivos son diferentes, ¿por qué vamos a utilizar este camino? No hubiera sido más fácil. Evidentemente, claro, si nos ponemos en la tesitura de que han tenido dos horas para colocar el logo al final de un teaser porque iban pillados de tiempo y han hecho lo que han hecho, pues bueno, ahí les perdonamos. Pero si, bueno, les perdonamos no. Hay que tener previsión, tío. O sea, aquí tienes que tener un poco más de previsión. Si el caso es que lo han hecho de manera consciente, con tiempo y de manera meditada, no hubiera sido más fácil buscar a una persona que hace lettering, a un letterer o como se llame, que hace lettering y que haga un lettering nuevo o, bueno, modificar el lettering que tenían antes, no hacerlo quizás tan agresivo o buscar un estilo así, un poco más intermedio, pero que tenga ese toque más de lucha, más fuerte y más duro. Bueno, aquí le han metido ruido y 20.000 pollas, pero yo me planteo. ¿No hubiera sido más fácil en el caso de no romperla, o sea, no separarse de la personalidad de Street Fighter, buscar a alguien que haga lettering y que con una serie de atributos de personalidad o una serie de rasgos determinados que hubiera dibujado algo que conectara con la saga Street Fighter? Yo lo hubiera preferido. Insisto, hay unas decisiones, creo, de negocio que desconocemos porque esto no es normal. Mi primera consola fue Super Nintendo y venía con el Street Fighter 2. Recuerdo cuando vi el primer Street Fighter, yo creo que era el primer juego de lucha que había de ese tipo, uno a uno, pero es verdad que me causó muchísima impresión ese Street Fighter, muy bueno. Y luego ya con mi primera consola ya jugué a la Street Fighter 2, que fue un boom mundial, un boom mundial.